Música Hola a todo el mundo, este es un nuevo video de ARGAMERSEX y estoy en un juego nuevo Un juego completamente nuevo que salió hace muy poco Y lo que vamos a hacer, el titulo del video es John Marston en Modern Warfare Entonces, le ponemos calaveritas, muy de trolo pero bueno, no hay problema Y vamos a usar las armas que usaba John Marston Para los que recién se levantan, John Marston es el personaje principal del juego Red Dead Redemption ¿Cómo carajo se cambiaba esto? Acá ¿Qué puedo hacerle a este arma? Mira que la puedo poner, ah, la puedo poner re picante, pero no, no, no Esto tiene que ser como realmente era en su momento Ah, no Bueno No quiero esta Quiero el arma común, la concha de tu madre Ah, como está repolenta la arma, super poronga, y yo la quiero normal A ver A ver, como carajo hacemos esto No quiero equipar esto Quiero sacarle todo a la concha de la lora A ver Qué pelotudo Por qué carajo me enredo con esto Me estoy enroscando el quedo Sí, pelada la tiro, vamos Esa No sé como hice, pero la puse pelada Carabina MK2 Carabina MK2 Con carabitas Un revólver magnum Y nos vamos a jugar un poco de Team Deathmunch John Marston se levantó en la época moderna Y va a romper algunas colitas En este juego Preparate tu anus El juego la verdad que me está encantando Tiene Tiene momentos Espectaculares Pero me termina pasando lo de siempre Bueno, en realidad es porque estoy jugando mucho tiempo a A Team Deathmunch Pero... Me pasa que se nace chico Se nace chico Da su jizzle Y... Pero comparado con El último Call of Duty que jugué Que fue... El Black Ops 3 Esto es una masa Es increíble No se puede creer lo bueno que es Le rompe el culo más Y... Es un... Una re imaginación de modo... Modern Warfare Al día de hoy Y la verdad que está mucho mejor Es mucho más fluido Y... Se hace muy divertido jugar Así que vamos a ver como le va John Marston En la época moderna Voy a bajar el volumen de todo Cero volumen No tengo ni auriculares ni nada Voy así Bien mágico Bien hombre que está Si se vieron... El video de Alejo Casavian creo que es Que dice... Que hay que estar bien hombre Pelo largo No me jodas Quiero el cabello largo El verdadero... Look El verdadero corte de un hombre quiero Pelo largo Cabello largo Perdón si no concentro mucho Ya me duraron Quiero un tiro rápido ¿Cuál es el objetivo de esto? Quedar en positivo Esto... Si sale bien Si le cuesta Si la pasan bien Va a ser una serie De John Marston En... Modern Warfare Y el objetivo de cada video Va a ser quedar por lo menos en positivo Y ya después Sacar rachitas La mejor racha que saqué hasta ahora Fue la... La ametralladora esta Que pones estática La Sentry Pero mejor que eso No me fue Entonces... Necesito... Jugar mejor Creo que la mejor racha que tuve... Matado fue de 7 Es poco Acá cayó el primero John Marston Te pasa los huevos por la cara A ver... A ver... Ah mirá como me agarró Uno, dos... Lo malo de este juego es que no te ponen... Ah mirá como voy a ir a los pasos No te ponen... Eh... Cuantas veces moriste Entonces tengo que andar calculando cuántas veces morí Pensando en eso Y... Pero bueno... Vamos a intentar... Por lo menos terminar en positivo ¿Por qué son machos en este juego? Porque son machos... Es el ejemplo El chabón bien macho Bien hombre Y la realidad es que en este juego No hay muchos chabones que juegan Bien... Con los huevos bien puestos ¿Qué significa eso? Que hay mucho camper Mucho cagón John Marston ni siquiera le pone mira al arma Como verán Viene con la mira stock Calaverita Es un cazador de cabeza A lo más que no es un cazador de cabeza Es lechosa Se da re banca a ver si era de ellos Así me muero A ver dónde están 7-9 partida de mierda Este video estimo que estará saliendo en los primeros días de 2020, y la idea es que este juego sea una constante en el canal, ya que es el último juego que salió más o menos decente. Toma. Bueno, la runa significa. Ese es un regalo de Dios. Porque ya el mágico no es creyente, pero viva. Toma. Y se saca el UAV. Apá, me lo puso alguien. Mirá está. Apá. Tiro una granada. Y se fue. Cada vez que se me agarra, me se pija. Voy a dar uno. A ver acá. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Está tocadito. Le tengo que ir a agarrar. Está quieto, macho de puta. Bien, vamos, 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 vamos. Bien, son las conchas de su madre. Ah, me mataron, voy primero. 6 kills, carajo, vamos. 18, 16 perdemos, vamos, vamos, vamos. No sé cuántas veces morillan, llego a la cuenta. Ahora voy a empezar a jugar. Solo por jugar bien. Toma. Este arma, la verdad, es una fiesta. Les recomiendo que la prueben sin mira, sin nada. Porque las miras, al ser de una época actual, le quedan como el culo. Y específicamente, queda horrible. Ataque Cluster. Lo esperbo, eh. El ataque Cluster es uno que... El soldado saca un bindo con luz y apunta hacia donde... Quiere que caigan bombillas. El fuego está cerrando. Que caigan. El fuego está cerrando acá... Un boludo como yo pase. Toma. Vamos, vamos que estamos ganando encima. Vamos que... El objetivo es 75, vamos... ¿Dónde están? Subo... Vale, ya me vamos, me tenés que reventar cabezas y colas No, no era mío, era mío ¿Dónde están? Bueno He visto que youtubers famosos como Willyrex, Angelizar, están todos como locos con este juego Y... Había probado la beta, dos o tres días, bro ¡Toma! Y me volví loco, me encantó ¡Pumba! ¡Pumba! Saqué la Sentry y la voy a poner ¿Dónde la pongo? ¡Hijo de puta! ¡Fuck! ¡Cabón so! ¡Cabón so! ¡La puta madre! Tan bien que venía, tengo la Sentry igual para poner ¿Qué más de dónde la pongo? A ver Acá, para que la coman todos los pelotubes ¡Anda mire cómo le da! ¡Ay que felotubo! Por cagón me pasó, por cagón, por quedarme quieto. Vamos a la Sentry, vamos a la Sentry. Me la van a hacer pija. Ya me la veo venir, me la van a hacer pija. ¡Ah! ¡Maldita cegra! Es tan bien que venía que el segundo o el segundo se mataban, no sé cuántas veces morí. La idea, recordemos, era quedar positivo. Y sacar rachas copadas, pero veo que en esta partida voy a ser muy promedio. Puta madre, que es un espacio. Vamos a hacer un poco. Puma. Voy a ver ahí. Ahí. Puma. No, otro error, otro error, pelotillo. Muy partida la pareja, pareja la partida. Muy partida la pareja. Casi chise. A ver que hay una... Perdón si me concentro, pero vengo comiendo, fija, los últimos... ...minutos. Entonces tengo que recuperar. A ver... No, no, qué cagón, por esperar ahí como un idiota. ¡Zas! En toda la boca. ¡Zas! En toda la boca. ¡Zas! En toda la boca. Cosas nuevas que tenga este juego. A ver, déjenme pensar. Bueno, importantísimo. Se puede evitar... ...las armas que llevas durante la partida. Importantísima. Veinte años después... ...actividad y te dio cuenta de que tenía que hacer eso. ¡Pumba! Toma... ...no, no sé que tenía que hacer. No sé que tenía que hacer. Un momento Woody Ray. Voy de un lado para el otro cubrindo, ¿eh? ...lugares encerrados. ¡Soto! Tengo por barrera Woody Ray. Se lo merece, güey. No sé. Bueno, perdimos. Perdimos... ...por el tiempo. A ver cómo quedé. Vamos a ver si se logró el objetivo. Si John Marston puede seguir en este juego... ...o se tiene que ir a dedicar... ...a que voy a hacerlo en la granja. Murió este amigo con... ...una ametralladora. 13-9. John Marston continúa. Este fue el episodio 1 de John Marston en Modern Warfare 3. Me parece la despedida de nivel X esto. Espero que hayan disfrutado y... ...nos vemos durante este año. Chau chau.